Iris Auditorio, muy buenas tardes. El tema del día de hoy es un tema que desde hace tiempo lo tocamos en este espacio. El tema de los famosos servicios privados de transporte, como son Cabify, Uber, contra el servicio tradicional de taxis verdes. Es un tema que todavía estamos padeciendo los famosos plantones de los taxistas. Vemos constantemente grabaciones, videos de trabajadores del volante de los taxis verdes que están amagando con quemar los vehículos de Uber o los Cabify o los servicios privados ejecutivos. Vemos por otro lado un gobierno del estado que está más preocupado por proteger a los propietarios de las concesiones de taxis, más no a los trabajadores del volante porque hemos visto también que muchos trabajadores del volante ya se cambiaron o incluso están ahí alternando su tiempo entre transporte privado y transporte público en los verdes donde la mayoría están viendo los beneficios de trabajar en una compañía privada de transporte como lo es Uber, ya que no tienen que darle renta, no les piden un mínimo diario, el vehículo lo pueden adquirir ellos y se va pagando solo. Sin embargo, es una política de gobierno del estado que van a hacer una inversión muy fuerte en patrullas, en uniformes, en equipo para la dirección de transporte estatal para empezar a cazar estos famosos transportes privados conocidos como Uber. Vimos un caso recientemente muy lamentable del conductor que se lo llevaron al corralón con todo y coche porque no se quiso bajar y no tenía por qué bajarse. Estamos viendo una política muy retrógrada, una política que va contra la globalización, algo, el fenómeno de Uber vino a revolucionar el sistema de transporte en el mundo, en cambio en Guanajuato por compromisos políticos, por compromisos con los dueños o con los que acaparan las concesiones, están tratando de tapar el sol con un dedo y lo único que están haciendo es evidenciando su incompetencia, su incapacidad y su incongruencia, ya que por un lado presumen que el gobierno del estado de Guanajuato es el principal atractor de inversiones, donde están muy de la mano con los capitales que vienen a invertir al estado, donde la libre competencia y los principios básicos del capitalismo aquí predominan y que por eso somos un estado próspero y por otro lado inhiben la inversión local, inhiben el autoempleo como estos personajes que están adquiriendo o que están trabajando privadamente por medio de estas plataformas digitales y el comentario es pedirle, así lo llamó a las autoridades que no se equivoquen es como si quisieran defender a los carteros porque existe el correo electrónico como si quisieran defender también a los abogados, a los doctores, como es mi caso de abogado donde empezaron a llegar abogados gratuitos pagados por el estado a hacer jornadas médicas, a hacer abogados de defensoría gratuita en materia civil, penal, laboral, administrativa y nosotros nos opusiéramos, estamos en un sistema de libre competencia y que no se les olvide por más de que quieren cambiar la ley y el reglamento que el tema de las plataformas de transporte es un contrato entre particulares está permitido, no hay forma de que lo quieran regular ya que no es transporte público, ya que no lo puede parar cualquier persona en la calle se reúnen una cierta, una serie de requisitos, se necesitan que se reúnan para poder formar parte de este club, de este grupo de personas que utilizan los servicios entonces legalmente, por más que quieran cambiar la ley, están topados socialmente están siendo satanizados los taxis verdes cada vez escuchamos más comentarios donde pagan justos por pecadores donde algún grupo de taxistas, obviamente manejados o dirigidos por los dueños de sus placas que no son ellos mismos, están siendo manipulados para hacer plantones, marchas o amenazas de que van a ejercer la violencia por la famosa competencia desleal en vez de adaptarse a los tiempos es grave, es un fenómeno que no es nuevo no vamos a ser la excepción en Guanajuato en todo el mundo se dieron estos fenómenos en ciudades muy grandes del mundo como Nueva York quebraron infinidad de compañías de los yellow cap, de los taxis amarillos que tenían créditos porque ya se cotizaban hasta en un millón de dólares una concesión para un taxi, de ese tamaño es el negocio y sin embargo, ni el gobierno de Nueva York, ni el gobierno de Guanajuato ni ningún gobierno del mundo ha podido hacer lo que vino a ser una simple plataforma digital que es que los usuarios califiquen el servicio y si tienen mal servicio, el conductor o el vehículo le dejan de mandar trabajo así de bonito está la cosa y si tiene muy buen servicio y tiene recomendaciones implementaron las compañías de Uber y Cabify un sistema de estímulos y recompensas donde según si el usuario, el pasajero es un pasajero frecuente es un pasajero leal y hace una especial recomendación sobre un conductor se le cita en las oficinas para darles un bono eso nunca lo pudieron hacer aquí pusieron el taxímetro no sé cuántas veces si lo quitaron es arbitrario lo que cobran las personas los vehículos verdes no están en las óptimas condiciones entonces, es muy simple si que de verdad quieren competir pónganse a la altura no con presiones, no con amenazas no con chantajes a la autoridad y a la autoridad, insisto, le hago un llamado de que saque las manos de esto porque no hay forma alguna de que salga bien librado en este tema así las cosas Iris Auditorio a la cuenta de Twitter arroba iplasencia con iLatina y con ese y con todo gusto estaremos contestando que pasen muy buenas tardes